Esta fue la denuncia de un joven residente en el sector Ercilia Pepín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, que en el marco de sus declaraciones, hace llamado a los agentes de no continuar cometiendo atropellos. Su madre asegura que se trata de una persecución. No, yo iba para mi casa ayer y la de cáncer se devolvió y me caían atrás, frente a mi casa me tiraron. Yo les dije, estoy en mi casa, porque ellos creen que yo estoy vendiendo droga y yo no estoy vendiendo droga. Yo hace mucho que deje de vender droga. Ellos lo que dicen es que yo todavía estoy vendiendo droga y yo no vendo droga. ¿Por qué te presides? ¿Eh? Pues yo no sé qué es lo que ellos dicen, porque yo no estoy vendiendo droga. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.